Bueno, primero hacer la declaratoria que nos vamos a emitir en comisión de transición. Estamos en espera de las definiciones de las constancias de mayoría. Ya nos llegaron las 17 constancias de mayoría. Faltan las otras 8 de representación para que, como marca la ley, ya más tarde, el día 15 de julio, estemos entregando las credenciales para permitir el acceso de más a los diputados electos. Y a partir de ahí comenzaremos con la parte también administrativa. ¿Qué cuentas o cómo va a entregar el Congreso? En este caso, sé que es el presidente. ¿Cómo lo va a dejar? ¿Cómo lo entregaría? Bueno, ahí habrá temas legislativos que queden pendientes, pero como en cada transición, los presidentes de las comisiones nos notifican de cuáles son esos temas para poder hacer la carpeta de las iniciativas o dictámenes que estén pendientes. Y todo eso se entregará a la nueva legislatura para que en el plazo que establece la ley ellos revisen qué iniciativas van a retomar, cuáles ya nos llevarían a un tránsito. Y en el caso específico de que queden dictámenes por aprobar en el pleno, eso sí tendrán que pasar en las próximas sesiones ordinarias y extraordinarias de la próxima legislatura. Otro tema importante es el asunto de los nombramientos, el asunto de los límites de la emisión del Estatuto Territorial, que es un ordenamiento ya de la Suprema Corte para que en el próximo periodo ordinario la nueva legislatura esté emitiendo el Estatuto Territorial, que le permita tener la certeza a los cinco municipios en este tema. Empezando primero por arreglar el asunto de los límites territoriales entre el Senado y Rosarito, que el ordenamiento es que se reponga el proceso legislativo y posteriormente la emisión del Estatuto Territorial. Entonces son algunos de los temas relevantes que estarán en la carpeta de la transición hacia la 23 legislatura. ¿No van a hacer los nombramientos del Itaí, la Fiscalía General? Hoy no, sin embargo... Digo, ¿esta legislatura? Estamos en pláticas aún con la Junta de Coordinación Política, es ahí donde se habrá de terminar si se sube o no en las próximas sesiones, si hay necesidad de hacer las extraordinarias y extraordinarias, o en la ordinaria que será el próximo 25 de julio.